Hola amigos, nuestro video de hoy es enseñarles que es lo más importante de una planta de catleya el focalizarnos en no ver un zurrón de planta, sino que es lo importante para ver de cada uno te voy a correr todas y vamos a hablar de una por otra empecemos porque las catleyas florecen en su vara o en su pseudovulvo una sola vez en la vida aquí vemos esta planta que va a florecer cuatro varas ¿qué es lo más importante? lo más importante es esta vara que estoy cogiendo nomás de resto ya no es importante ejemplo, de aquí para atrás no es importante de aquí para allá lo único importante es esta vara porque acá ya floreció, acá ya floreció estas dos ya floreció y esta ya floreció o sea, en todas partes la planta ya floreció entonces, ¿qué quiere decir eso? que nunca de aquí para atrás va a volver a florecer nunca va a volver a florecer acá estas hojas nos sirven como reserva de agua y de nutrientes para este nuevo brote eso es muy importante que tengan en cuenta la función ah, si ya no va a volver a florecer, pues más bien lo voto no, porque sirve de reserva para nutrientes y agua para este brote cuando lo necesite entonces, vámonos para lo importante, lo voy a poner de frente este brote, que es el más importante, qué características debe tener para yo estar tranquilo y decir esta planta está perfecta primero, que este brote sea más grande que el anterior mire, el brote anterior es este y este es el nuevo mire que este creció hasta acá yo no sé cómo, vamos a ver para no estupar mi mano esta de la izquierda creció hasta acá y esta de la derecha creció hasta acá mire que el brote está más grande el nuevo brote que el anterior ¿qué me está diciendo eso? oye, yo estoy manejando bien este brote lo manejé mucho mejor mucho mejor que el anterior porque la planta tiene que ir creciendo y desarrollándose poco a poco si vemos, si yo digo que las plantas no hablan sino que gritan les voy a explicar les voy a poner en orden los crecimientos de esta planta ahí están en orden ojo pues esta es la historia les voy a contar la historia esta planta primer crecimiento fue aquí llegó hasta acá después ¡wow! creció hasta acá después creció menos ¿qué quiere decir? que cuando este brote creció se estaba manejando menos bien que el anterior o sea, ahí bajó la calidad del cultivo después creció otro nació otro más chiquito todavía o sea, mire cómo fue bajando o sea, de que seguramente cuando yo la compré bajó la calidad frente a la calidad que estaba cuando yo se la compré algún señor y ahora la planta en su crecimiento pasó de acá o sea, volvió a ser tan igual o mejor que antes o sea, que ya la planta me está diciendo señor, ahora sí me estás manejando bien muy bien, entonces eso primero en cuanto a crecimiento segundo estas plantas tienen una película o una vaina protectora del pseudovulvo se los voy a quitar simplemente para que ustedes para que vean lo que les voy a decir esto debe estar brillante turgente como si fuera totalmente limpiecito obviamente no soy capaz de quitarle toda la película pero la planta aquí me está diciendo que está brillantica gordita bonita espectacular o sea, la planta debe tener estos pseudovulvos hinchados y brillantes eso es un indicador de que yo estoy manejando muy bien el agua en esta planta no me importa si los pseudovulvos de atrás están de más mala calidad o están arrugados porque es natural que se arruguen porque los nutrientes van a pasar al brote nuevo entonces al pasar los nutrientes de acá acá eso y el agua se pierde de acá y viene acá entonces esto está hinchado y estos están un poquito deshidratados es normal porque lo único importante es este papacito que estoy cogiendo aquí con la mano ¿está claro? muy bien entonces ese es el foco de lo que yo tengo que ver en esta planta vámonos para la segunda vámonos a ver esta planta entonces volvamos mire la parte de allá es la vieja esta es que tengo cogida con la mano y está en la parte nueva miren la diferencia miren la diferencia que quiere decir la planta me está diciendo que si lo ponemos en orden aquí ya no tiene hoja chiquitica después este después este se lo voy estoy poniendo en orden mire este es el orden mire aquí creció 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 después decreció historia mal le fue mal hace dos años porque esto crece una hoja cada año ahí le fue mal hace dos años después volvió y se recuperó y creció y ahora mire donde está mire los crecimientos de esta nueva planta frente a la anterior parecen dos matas diferentes si la ven se ve la diferencia muy bien ahora vemos que aquí ya floreció ya floreció ya floreció ya floreció y estas no habían florecido porque eran plantas muy jóvenes entonces ya vemos que la planta cada vez se está desarrollando mejor listo obviamente la flor está bonita está turgente está espectacular estoy feliz con esta planta y miren que belleza la flor ¿correcto? muy bien tercero aquí estamos viendo los crecimientos de las raíces entonces para mí el foco más importante es este brote nuevo pero se me pasó se me olvidó se me traspapeló digámoslo así de que esta planta las raíces nuevas se salieron de la materia ¿qué quiere decir? que estas raíces no están absorbiendo nutrientes como debería nutrir porque yo estoy fertilizando las raíces del pote y no las de afuera entonces esta planta no tiene tan buenas raíces o podría estar mejor porque tienen las raíces afuera y entonces ¿qué me está marcando? me está marcando un poquito de zanjas en el pseudovulvo mirenlas no sé si las ves aquí las voy a poner las zanjas aquí ¿qué las ven? que debería estar hinchado y brillante porque están las zanjas aquí porque las raíces están afuera y le falta agua ojo con eso este es un pecado que le estoy diciendo y esto me va a traer como consecuencia que el próximo brote para la nueva floración va a ser más bajito que este por no haber cuidado este bien ¿está claro? muy bien entonces eso uno tiene la culpa en el manejo de las plantas por no haber hecho a tiempo las labores que les estoy enseñando entonces sin embargo la flor está bien pero ya sabemos el por qué voy a tener problemas en el próximo crecimiento vamos a para la tercera flor aquí tenemos una catleya vea qué belleza de catleya miniatura mira el tamaño de la flor ¿se vio bien? ¿correcto? muy bien ahora vamos a analizar la planta entonces vemos el orden vamos a ver el orden aquí ya perdieron sus tres hojas estas que no se pueden retirar porque esto pueden ser órganos de reserva de agua y nutrientes para esta nueva flor ahora después vemos este que mira hasta donde creció creció mucho más y este se me bajó un poquito o sea aquí hubo un decrecimiento pero la planta volvió a enraizar bien y ya me creció hasta acá mucho mejor que toda la historia de la planta entonces ya la planta está bien bien crecida entonces aquí vemos un sistema radicular blanco y bonito y con todo por crecer o sea ya la planta ya la tenemos en un lugar ideal en una materia ideal y el foco que es este brote que estoy cogiendo con la mano la planta es lo único que me interesa es una planta que está bien nutrida y está creciendo correctamente y vamos a tener muy buen futuro de ella de aquí en adelante entonces eso lo que les estoy enseñando es el lenguaje de las plantas el saberlas entender en saber entender las consecuencias de nuestro buen o mal trabajo ¿listo? entonces autoexamínense miren sus plantas miren cómo están sus cartellas frente a lo que les acabo de mostrar para que así podamos ir aprendiendo cuál es el mensaje que me está entregando cada planta si lo está haciendo bien si cada vez el último crecimiento está más grande si cada vez el último crecimiento está brillante hinchado el pseudovulvo es que lo estás haciendo bien si están deshidratados los últimos los más nuevos problemas o de raíces o de falta de agua y siempre que el último crecimiento esté más grande que los anteriores y de nuevo les digo lo único importante es este brote este brote y este brote es lo más importante de nuestra planta lo otro para atrás no hay nada que hacer no puedes cambiar la historia no puedes mejorarla ni empeorarla porque esa historia ya no se modifica lo que sí se modifica es los nuevos brotes podemos hacer de que sean mejores y de más buena calidad bueno amigos espero que te haya gustado este video espero que que entiendas y que te quiero enseñar el lenguaje el maravilloso mundo secreto de las orquídeas para que yo diría que ese podría ser un buen un buen título el mundo secreto de las catleyas conoce la importancia de entender el lenguaje yo pienso que ese es el el título para que lo aprendamos y para que sepamos leer cuál es el lenguaje de nuestras catleyas lo haré en todos los géneros para que aprendamos bastante hasta pronto hasta pronto